Hola Andrés Martínez La verdad es que, yo no sé tú, pero yo creo que Haaland se ha convertido en la referencia mundial del fútbol estos días Desde luego, desde luego, hoy copa a las portadas, sobre todo de los periódicos catalanes que van con dos versiones totalmente contradictorias Lo cual es curioso, para mí ninguna de las dos tiene un real fundamento porque cuando lees la noticia te das cuenta que están tocando un poco de oído Pero bueno, en cualquier caso, hay que decir que Andrés lleva un tiempo insistiendo, muy pesado, en que el tema Haaland tenía que acelerarse y resolverse en enero No ha sido, la verdad, mayoritaria esa postura, la que ha tenido Andrés, aún así la ha mantenido Y hay que decir que el propio Haaland ha reconocido que el Borussia Dortmund le está presionando para tomar una decisión con respecto a su futuro Y que, por lo tanto, se va a tener que poner en marcha en los próximos días Hemos grabado también en tu canal y me comentabas que crees que las reuniones pueden empezar hacia el 24 de enero, en el parón de selección Sí, sí, igual que yo trabajé esto, que dije, oye, en enero iban a venir estas historias Porque esto lo trabajé, te imaginas, o sea, te pones a investigarlo Al final llegas a la conclusión de que no se puede, esta situación ni sea verano Sino que tiene que ser ahora mismo, cuando el Borussia establezca todo Porque además es ahora cuando están haciendo la planificación de cara al año que viene Y entonces, por el mismo factor dije, o sea, voy a investigar cuándo se va a llevar a cabo esta reunión Y entonces, en el transcurso de las investigaciones, llegué a una información que había sacado un portal llamado RUR24 De allí de Dortmund Y preguntando a uno de los redactores jefes de ellos Me dijo que la constancia es que el día 24 es cuando viene un parón de selecciones Es cuando el jugador se le ha dicho, oye, mira, vamos a tener un tiempo de tranquilidad Afrontemos en este tiempo de tranquilidad esto que viene, ¿no? Efectivamente, ¿no? Porque, o sea, las razones del Borussia Dortmund se entienden desde la planificación Y se entienden desde el punto de vista de que quizás, si el traspaso se cierra antes Esa cláusula de 75 millones de euros solo sea una referencia, no sea algo ya vinculante Por lo tanto, hay un ánimo de lucro, lógicamente, también en el Borussia Dortmund Y, bueno, tiene sentido, ¿no? De alguna manera que los alemanes, que son club serios Clubes que funcionan de esta manera, ¿no? Yo recuerdo ventas, ¿no? De clubes alemanes que se han hecho también con bastante antelación Bueno, pues que esté un poco en esta línea, ¿no? No, vamos, a mí no me choca, visto los hechos posteriores, evidentemente no me choca demasiado Evidentemente Haaland tiene que tomar dos decisiones Una es si se va o no se va Yo comenté en el canal hace un tiempo que en el Madrid un escenario agradable era pensar en 2023 Por una razón de transición deportiva económica, de darle a cada uno su espacio Pero claro, parece difícil que Haaland vaya a aguantar un año más Y la segunda decisión, que no sé si tomará en enero o no Pero que parece que el Borussia Dortmund sí que estaría interesado en que tomen en enero Es a qué club se va, ¿no? Sí, a ver Más que nada, o sea, lo principal de todo esto ¿Por qué yo entré en todo esto, no? Entré porque La cláusula esa, hay que entenderla como que no es una cláusula oficial Porque mucha gente dice, no Es como la Liga Española Tú te presentas en la oficina con el dinero Bueno, el jugador se presenta con el dinero Y se hace, ¿no? No es tan así Sino que es una cláusula que Rayola Que para mí es el tío más impresionante Que mucha gente le toma la guasa A mí es uno de los mejores representantes de jugadores Estableció la cláusula Pacto de compañeros De salida del jugador Quiere decir que no No es que tú vayas a poner 75 millones Y el jugador sale Sino que Tienen un acuerdo de salida con el club Un acuerdo verbal de salida con el club Que fíjate Ojalá lo tuvieran otros clubes Y ya me entienden, ¿no? ¿Por dónde? Por dónde voy No, en este caso Pues mira Lo de Hallam sí que va a ser El equipo que se lo lleve Sabes que está tratando con un club deportivo Y que va a ser fácil, ¿no? Bueno, va a ser fácil, ¿me entiendes? Sí, sí Que se entiende Que va a pasar eso por el camis del mercado Y que no va a haber una locura Como rechazar una oferta de 200 millones de euros Con un jugador que no quiere renovar el contrato Evidentemente estamos hablando De animales diferentes en ese sentido Y claro Yo, Andrés Lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Porque Andrés y yo, evidentemente, estamos en contacto permanente Normalmente en privado Pero bueno, ya empezamos a grabar algún vídeo juntos también Resulta desconcertante, como mínimo, ¿no? Que cuando tocas un poco por el entorno del club La versión Por lo menos la versión de las últimas semanas Porque hace unos meses no era así Es muy difícil Bastante tenemos con lo de Mbappé No podemos afrontar dos operaciones de este tipo Va a haber una subasta tremenda O sea, pesimismo, ¿no? El pesimismo incluso Como, oye, que no pasa nada Porque pase este jugador de largo Pero, claro, tú te vas A la prensa internacional ¿No? Que beben de otras fuentes Evidentemente no beben del Madrid Te vas al entorno de Haaland Que es que yo tengo muchas Y tú también las tienes, ¿no? Bastantes referencias De por qué Haaland Como preferencia inicial No quiere decir una decisión definitiva No quiere decir Oye, ya he decidido que el Madrid Pase lo que pase No Pero como una preferencia inicial Haaland le ha contado a una serie de gente Que sí que prefiere al Madrid, ¿no? Entonces Resulta un poco contradictorio Desconcertante Cabreante No sé si es que somos Parte de un espectáculo Que se mueve a otros niveles, evidentemente Pero yo decía, ¿no? Y ya voy con la pregunta Yo decía A lo mejor Solo Lo que tiene sentido Que filtre el Madrid Es esto exactamente O sea ¿Qué otra opción? O sea, ¿cómo va a filtrar el Madrid Y lo contrario? O sea, lo normal es que el Madrid filtre Dificultad Filtre Bajar las expectativas Después del verano Luego que vivimos con Mbappé ¿No crees que puede obedecer eso Un poco A lo que dice el club? Sí A ver Hay que entender una cosa O sea, por ejemplo Porque muchos nos hacen la referencia De Tomás De Tomás Martín D'ABC Sí Pero es que Tomás Martín D'ABC En abril del año pasado Tomás González Martín Eso En abril del año pasado Te daba las cifras de Haaland O sea, cuando nadie hablaba De las cifras de Haaland Este tío ya ponía Unas cifras Muy exactas O sea, muy parecidas A las que estamos viendo Los 120 millones Al Borussia Que yo creo que va a ser más Al final Y 30 y 10 ¿No? 30 a Rayola Y 10 al padre Sabemos que luego El padre se paseó por Valdebeva Sabemos que hay mucho feeling Yo las noticias que tengo De Madrid está real Que yo he comprobado O sea, he visto Como han hecho contacto Con el padre y tal El padre Ya lo publicaron ellos El padre dijo El Real Madrid ha hecho Muy buen trabajo Muy buen trabajo O sea, es Quiere decir que ha habido Un trabajo Y yo es a lo que me agarro O sea, cuando el Real Madrid Hace un trabajo Por mucho que ahora Se diga Que no es prioritario Porque sí Tenemos constancia De que el propio club Dice que Ha dicho eso O sea, que no es prioritario Pero también Lo han dicho con Una vocecilla Corta Entonces dices Si ha habido un trabajo Es a lo que me agarro Yo me agarro a ese trabajo Y Andrés Y que Wadge CEO del Dortmund Dice Que le consta Que el Madrid Es el más interesado En Haaland Y esto no lo dice Hace dos años Esto lo dice Hace apenas un mes Más o menos Creo recordar A ver Yo creo que una cosa Es el relato Efectivamente Que al Madrid En todo caso Le interesaría transmitir Esté muy avanzado El fichaje O no esté avanzado Creo que lo que interesa Transmitir Es bajar las expectativas Creo que la experiencia Del verano En ese sentido Fue negativa Porque bueno Todos Todos imaginamos Que estaba hecho Lo de Mbappé Y no estaba hecho Es evidente Que no estaba hecho Es evidente Que el PSG No era un club normal Como creía el Madrid Que podía ser En esas circunstancias Y creo que Esto es lógico Pero A mí sinceramente Igual que Nos llega eso Pues Nos llega lo que dice La presa internacional Y nos llega también Lo que el propio José Feliz Díaz Que es otro de los que Ha acertado En el tema de enero Porque también Él apostó Por esa información Pues el propio José Feliz Díaz Está siendo En marca muy claro Diciendo que el Madrid Por supuesto Que va a intentar Acometer esta operación Después te la puede llevar O no Porque Evidentemente Bueno No solo el Madrid Y el Barcelona Están en esta operación Está también el City Es algo público Notorio Y evidentemente Cualquier club Tipo Chelsea Manchester United Como mínimo Estarán observando También los acontecimientos Con mucha atención ¿Tú tienes algún Feeling personal De cómo se puede resolver Lo que a mí me ha llegado Lo que a mí me ha llegado Es que por ejemplo El jugador rechazó al Chelsea Hace un tiempo Rechazó al Chelsea Entonces Por donde nos movemos Por lo que yo he podido leer En la prensa Cercana al Chelsea Ya se hablaban De 130 millones O sea Que Lo que yo creo entender Es que por ejemplo El City Esta semana Va a ofrecer Su última oferta Entiendo Que se pueda llegar A 140 150 millones Solamente al Borussia O sea Ya estamos hablando De una operación Que nos movemos En torno a los 180 millones En total O sea Es una operación Que como tú hubieras dicho Tres equipos Actualmente Tres equipos Se la pueden Se la pueden Estar ahí Por eso yo siempre Al Barcelona Lo he situado Fuera de De todo esto Porque no me cuadra Que tengan Ahora mismo En enero Disponibles 180 millones Solamente De traspaso O sea Un traspaso Que se tiene que hacer Ya ahora mismo Y de sueldo Obviamente de sueldo Es que estamos hablando De 20 millones De netos ¿No? Por este jugador Entonces ¿Quién creo que Que está aquí? Estamos Real Madrid City Y los demás Yo creo que Chelsea Paris Saint Germain Por feeling del jugador Están fuera Están fuera O sea Esto es Es una cosa que Mira Si que el Barcelona Es un equipo deseable Para el jugador No podemos Eso no podemos negarlo O sea No podemos negarlo Pero por cifras Yo creo que estamos Entre Real Madrid Y City Claro Lo has explicado perfectamente Si el fichaje Se resolviese en enero El Barcelona No podría prometerle Al jugador Ni la Champions Ni podría prometerle La inscripción Ahora mismo No podría hacerlo El Madrid no tiene que pensar La inscripción El Barça sí Eso es una Una gran ventaja A la hora de trasladar Tu oferta ¿No? Otra cosa es que el jugador Simplemente deciese irse Y se alargase Su fichaje Por otro equipo A junio Bueno pues ahí me imagino Y sabemos que La Porta intentaría Cualquier cosa Y cualquier cosa Es cualquier cosa Con tal de hacer ese fichaje Pero si se resolviese en enero ¿No? Si en ese supuesto Evidentemente Pues lo tiene Lo tiene más complicado Es que son Creo decir Son razones obvias ¿No? Igual que el Manchester United También tiene incertidumbre deportiva En enero Que también en mi opinión Le deja más Más difícil ¿No? Si el fichaje se resuelve En ese momento Por una razón ¿No? Es que no sabe Si va a jugar a Champions Tampoco el Manchester United Así que creo que En ese sentido Parte de mi desventaja Insisto Si se resuelve en enero Pues oye Muchas gracias Por ponernos al día Con tu información Seguiremos En contacto Ojalá que celebremos Esa Supercopa de España Y nada Estamos Estamos en contacto Y muchísimas gracias A todos vosotros Por haber seguido El vídeo Y eso Que nos vemos pronto Muchas gracias Ramón Tú ya sabes que Mira yo como dije El 30 de diciembre Dije Este mes me meto En un zulo Y he dicho A mi familia Por favor El 1 de febrero Soy vuestro ya Pero mientras Estos días son intensos Y le digo a la gente Esta semana A partir de esta semana Va a ser súper intensa Porque Preveo Que el City Va a dar su oferta Preveo Que van a salir Miles de informaciones Desde el entorno Del City También desde el entorno Del Barcelona Y A partir del 24 Yo no sé tú Pero yo Metido en el ordenador Con el teléfono móvil Y a ver Cómo termina esto Que esperemos Que sea Que esperemos Que sean Los 600 goles Porque yo siempre Ya lo digo Se están decidiendo Los próximos 600 goles De Haaland Eso es fuerte Eso espero que Si alguien en el Madrid Todavía tiene alguna duda Este viendo este vídeo Y Termine de convencerse Pues oye Muchísimas gracias De verdad Y nada Que un fuerte abrazo A todos Hasta luego